Buenas tardes. El 28 de julio pasado, el gobierno presentó el Plan Nacional de Infraestructura. Hasta entonces, el Perú era el único país de la Alianza del Pacífico que no tenía un plan de este tipo. El esfuerzo que se hizo por elaborarlo en realidad es positivo. El plan es una hoja de ruta para las inversiones en carreteras, puerto, agua, telecomunicaciones, energía, entre otros. Es imposible tener un enfoque de desarrollo territorial efectivo si no se tiene claro cómo y dónde se harán las grandes obras de infraestructura. En total, son 52 los proyectos que se han priorizado en este plan por casi 100 mil millones de soles. La idea es que el plan guíe las inversiones por varios años. Como en otros casos, sin embargo, el reto es que este plan no sean solo 100 páginas más de papel que se terminan guardando en un cajón. Quizá la preocupación en realidad más importante es garantizar que el plan sea, de un lado, suficientemente flexible para adaptarse a cambios del contexto, pero a la vez, del otro lado, suficientemente sólido para que los próximos gobiernos, gobernadores regionales y alcaldes respeten lo que está acordado ahí. Uno de los grandes males del país es querer empezar todo desde cero cada vez que hay un cambio de autoridad. Si esto sucede con el Plan Nacional de Infraestructura, en realidad será lo mismo que nada. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana.